Con el tema del día, el lío de Rial, básicamente es para los cordobeses, está tuiteando. Rial está tuiteando. Soy víctima de la peor de las extorsiones, con gente que amo, por eso guardo silencio. Tengo todas las pruebas, pero es la justicia la que deberá actuar. Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo. No pide disculpas. Esto es lo que acaba de escribir. No sea la víctima, porque lo que dijo ya lo dijo. Claro. Dice, guardo silencio, ¿cómo sería? Menos mal. Está diciendo cosas muy graves, particulares. Está acusando al entorno del novio de la chica de un entorno delictivo. Él dice que lo que dijo, lo dijo, bueno, por toda la bronca, pero no hay disculpas, ¿no? No, 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 no. Se justifica, digamos. No hay disculpas. Está justificando el agravio a Córdoba. Es decir, que no lo tendría que haber dicho, pero es lo que yo pienso. Sí. O lo que yo siento, digamos. Yo creo que se justifica queriendo decir que lo que dijo, lo dijo para el entorno de la hija y no para los cordobeses en general, pero no se entendió así. Sí. No, pero si le dice en algún momento, sé que lo va a disculpas. Lo que ha dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo. Está hablando de... Y puede tener cierto grado de razón, porque la trenza sabemos lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo no sé de qué está acusado el padre, no sé ni quién es el padre. Sabemos. No sé, está detenido. Está dentro de los 21 personas que fueron detenidas por el tema de la prensa, sí. De la trenza. La trenza, obviamente, ha hecho desastres acá en la provincia de Córdoba, ya sabemos en qué terminó. Pero, claro, habla del entorno, del entorno de la chica que es... Tenía que haber llegado, pido disculpas a los cordobeses porque me expresé de tal forma. Se sintieron ofendidos, me dejé llevar por las emociones. Y aún así, con la disculpa, muchas veces vos tampoco la arreglas, ¿no? Porque lo dicho está ahí. Bueno, estoy en contacto con Mauricio David, que fue el periodista de insensatos, que estuvo ya una controversia con Jorge Real, te diría que más o menos del mismo tono discriminatorio. Mauricio, buen día, el gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aldo, saludo ahí a todo el equipo y a la gente. Bueno, nosotros recordábamos, a partir de las declaraciones que se conocieron de Real, recordábamos que no hace muchos años, vos me recordarás cuánto hace, tuviste un episodio también del mismo tenor discriminatorio y agresivo con Jorge Real. Así es, fue el 23 de diciembre del 2015. Yo en ese momento trabajaba en una coproducción del multimedia de SRT, Haciendo Insensato, en el programa de Chimento, que teníamos acá en Córdoba. Y bueno, obviamente, ha llegado a fin de año, a veces no hay muchas noticias, más de ese género acá en la provincia, y nos teníamos que nutrir un poco Buenos Aires. Y la consigna del día era hacer un repaso de las tapas, de lo que había sido el año lo más fuerte. Y en una de las tapas, que yo no recuerdo si era pronto o si era alguna de esas, la niña Loli, María Antoniale, fundamentaba que había sido el año más duro de su vida, la separación de Jorge. A lo que mi columna de opinión responde que, para mí, lo más fuerte del año puede ser la muerte de un papá, como le había pasado a ella, y no la separación de Jorge. A lo que eso vengo acompañando, y que me parecía que yo considero que no creía en la relación, que era una sociedad, por los intereses en el espectáculo, y venían de ambas partes, los contratos de la apertura de desfiles. Mariana venía, estaba por firmar el contrato para hacer la cocina de show con Yurica. Y obviamente, del otro lado, una persona de 53 años, y la exposición que tiene él, les haría muchísimo tener una chica como niño Loli al lado. Y bueno, esa fue mi columna de opinión, sumado a que ella había estado en su programa, en el show de la mañana, presentando la obra Bañeros, con Yurica, en el Teatro del Lago, en Carlos Paz. Por eso estaba Jorge aquí, y había dicho que le agradecí mucho, que como que en Buenos Aires ya estaba agradecida, que le había pasado todo, que estaba como realizada. Y yo dije que, bueno, que hay que agradecerle a las raíces, hay que agradecerle a Córdoba, hay que agradecerle a los productores que dan las primeras oportunidades. Que él había estado en el Teatro Sorba como BD de Pablo Rey, que había estado por años desfilando en Telemania con Calderón Novio, que había estado siendo porrito, presentador en el RM de talleres. Bueno, que Córdoba ya le había dado esa posibilidad, y que si había salto a la plataforma de Buenos Aires, bienvenido sea. Bueno, y en ese contexto fue que cuando terminamos de grabar el programa, nos vamos a los camarines, y ya empiezo a recibir la llama de Jorge de un número privado. Ajá. Y bueno, ahí lo que escuchamos nosotros es que él, bueno, te hace como una amenaza, primero una... Lo ningunea. Sí, una expresión desagradable sobre la tonada, y después deja abierto como que te voy a ir a buscar, una cosa así, ¿no es cierto?, como una amenaza. Bueno, mirá, yo, dos ratitos acabo de contar con una radio de Jesús María, y le he contado a los chicos que yo es la primera vez que puedo hablar del tema. Porque yo en ese momento, ni en Canal 10 pude seguir hablando del tema, porque no se podía tocar del tema. Yo no pude trabajar más después de mi pelea con Jorge Real. Yo le agradezco la posibilidad que me den de hablar ahora, porque había mucha gente que consideraba que lo que yo había hecho era como agrandar algo mínimo. La verdad que ese agrandar algo mínimo a mí me dejó sin poder trabajar de lo que amo, sin poder confiar en una justicia que todavía no dio ni medio paso en la causa. La gente del INAVI no considera que haya discriminación en el audio, cuando yo en realidad presenté por homofobia, por denigración a las culturas cordobesas, y por la libertad de expresión. La paz es muy mal, Aldo. Es la primera vez que me entero que vos dejaste de trabajar por esta cuestión. No sabía que había existido eso. Y que no pudiste seguir hablando del tema en el medio. Primero me dijeron que me ponga la remera y que salga a hablar, que el canal me bancaba, y algunos productores, y después la realidad fue que el canal no me hizo ni una nota en el sector espectáculo. Yo amo el canal 10, como he trabajado en el 10, he trabajado en el 8 y he trabajado en el 12. Yo siempre agradezco a mi laburo, pero quedé solo, quedé solo, quedé expuesto a todo el comentario social, porque nuestro laburo es de eso. Me llamaron para hacer un móvil en Crónica TV en Carlos Paz, hice el móvil, cuando termino de hacer la nota, le pregunto a uno de los chicos, ¿cómo salió la nota? No, me dice, Mauri, la verdad es que te hicieron la nota por compromiso, pero no salió al aire, era un falso. Yo como un falso. No, me dice, la orden del canal es que no podés salir al aire vos, pero bueno, la productora te cintó, no sabía y salió al aire. Después me llamaron para hacer un móvil en Magazine, con la posibilidad de quedarme en Magazine a cubrir la temporada en Carlos Paz. Cuando estaba viajando para hacer esto, me avisan de que, bueno, que no era una decisión del programa, sino que la dirección venía del canal, que yo entendía cómo venía en la mano, que esto se manejaba así, que si yo quedaba ahí, se podían destapar muchas hojas, que venían de arriba. Después me llamaron para, me convocaron, me postularon para hacer el móvil de Crónica TV otra temporada en Carlos Paz. Me llamaron un mes y no me llamaron más. Y bueno, el último mensaje, Jorge, no fue por teléfono, me lo mandó a decir con un colega, de que las cosas se habían frenado porque él lo quiso frenar, no porque yo había presentado una causa judicial o por otra cosa. Acá hubo mucha gente, bueno, Mariana y el resto de las chicas que son espectáculos que están en el grupo de prensa de Carlos Paz, que hay un grupo de WhatsApp, ellos la pueden saber, cuando salió mi caso, ellos ya sabían lo que había pasado antes de que fuera público. Y bueno, hubo muchos periodistas de Córdoba que salieron a matarme. Esos periodistas que están dos meses cubriendo diciembre, anillo y febrero de la temporada, y después cuando se vuelven los delincos con los bolsillos llenos a Buenos Aires, vuelven a ser cordólices. Yo la verdad que no voy a matar a mis compañeros porque el sol sale para todo. Pero en ese momento, a partir de ese momento, ningún medio me puso el micrófono para que no pueda contar mi verdad. Me cagó la vida, Jorge Real. Me cagó la vida, Jorge Real. Me arrepiento de haber hecho esa columna de opinión, me arrepiento de haber confiado en los productores en ese momento, me arrepiento de muchas cosas, pero lo que no me arrepiento es de haberle respondido a lo que le responde. De que esa denigración es parte de la comida y del laburo diario de los cordólices. De que si soy gay, es un problema mío y yo lo tengo aceptado. Si él tiene todo ese ejemplo para darle a su hija, lo espero de nuevo para que se ponga al frente mío y charlemos. Si él se cree ejemplo de algo. Yo también soy adoptó y no tengo por qué salir a hacer mi vida pública de esa manera, como lo hace él, denigrando él y a las mujeres y todo eso. Pobre Silvia de Auro, espero que ahora mucha gente la entienda. Cuando en realidad esa mujer solamente quería ponerle orden, hay límites a su hija. No metiendo a Mariana Antonelli en su casa, como por ejemplo, le dé una libertad tremenda a la chica con tal de que se calle en lo que hizo así la noche acá de Córdoba. Yo sé muchas cosas, lagarto. Por eso me bajaron. Porque así, como Mariana la he visto arriba de una pasarela, así me la he encontrado también en la noche de Córdoba mientras estaba con Jorge Real. ¿Y qué pasa ahí? Nadie quiere hablar. Porque le tienen miedo a Buenos Aires. Le tienen miedo a Jorge, le tienen miedo a Ventura. ¿Miedo de qué tenemos? ¿De qué? ¿De casarnos con el poder de que hable de la vida de la gente? Mauricio, vos le atribuís, obviamente, de manera directa, tu exclusión del mundo laboral a Jorge Real. Y me parece que hay una relación directa entre los hechos y esta exclusión. Ahora lo que a mí me llama la atención, porque si uno escucha detenidamente el audio, es que el INADI no haya actuado sobre algo que está relacionado con la condición sexual y que fue muy agraviante lo que él te planteaba, y de la manera que te lo planteaba. ¿Por qué razón el INADI miró para otro lado? También puede decir que hay influencia de Real ahí, porque si no estamos hablando de un tipo que tiene agarrado a medio mundo. Absolutamente discriminatorio. En una parte le dicen, no vas a llegar nunca a Buenos Aires, yo me voy a encargar de que no salgas de Córdoba, para que nunca llegues acá, y me voy a dar la sensación de que cumplió con lo que le dijo. Qué terror. Mira, yo creo que el INADI fui tres veces después de esto, que ellos me pedían, primero me pedían el audio, llevé el audio, después que mandara todo, que lo escribiera. Le escribí todo el texto. Después si yo había editado los audios, le pasé los tres audios que están unificados en este audio, porque fueron cuatro llamadas y pude grabar tres. Y después, la mujer que en ese momento estaba INADI en la cabecera, que en Córdoba me dice, che, pero yo no encuentro la palabra exacta donde está la discriminación. ¿Cómo que no? Está clarísimo. Pero está extremadamente claro. Y en algún momento se le hace alusión a la tonada también. También a la tonada. Yo me hablé con esa tonadita que me molesta un poco. Hay un montón de elementos. Yo me hablé con esa tonadita. ¿Cuántos años hace de esto? Tres años. O sea, no estaba la actual titular. No estaba la actual titular. Yo no sé si esto se puede hacer retroactivo, no sé qué, pero acá se pueden unir cuestiones porque esto marca la conducta de una persona, el pensamiento, porque ahora pone un tuit real donde dice, no, bueno, disculpa, no sé qué. Estoy desesperado por mi hija, por mi familia. Pero hay una conducta discriminatoria y violenta que se marca en el tiempo, por más que ahora pida disculpas. Totalmente. Autoritaria, dictatorial, que le digita la vida laboral a un tipo del interior solamente porque hizo un comentario que a él no le gustó. No, no, es impune. Es una persona impune. Es una persona que tiene la verdad desde su boca a todo el mundo, porque sabe la vida de todo el mundo. Yo la verdad que, no sé, la verdad que si la gente no tiene el carácter o la fuerza para hacerse cargo de sus pecados, no sé qué miedo le tenía a Jorge Real. Yo puedo hablar desde mi experiencia. A mí lo peor que me pasó en la vida y en mi carrera, en mi corta carrera, porque yo no soy un periodista conocido. Estoy terminando de realizar mis materias para tener mi título. Por ejemplo, me he formado, he hecho casting para trabajar, he mandado currículum, no estoy acomodado por nadie. Disfruto lo que hago, disfruto el escenario, me encanta animar, me encanta hacer móviles, me encanta producir. Soy un loco de la producción, que me gusta más que estar al aire. Y no lo puedo hacer más. Me truncó, me truncó. Lo que alguien soñó en mi vida, me lo cago por genial, con esas palabras. Bueno, Mauricio, te agradezco la gentileza. Estamos a tu disposición. Un abrazo, Mauricio. Sí, un abrazo grande, Mauricio. Estamos a tu disposición. Un buen chico. La verdad que yo hago... Yo muchas cosas no sabía, pero... Y si no lo hemos comentado, ha sido por ignorancia. Claro, porque no conocíamos cómo había quedado la situación. Mirá vos, estamos a dos kilómetros del otro canal y no lo enterás. Y no nos habíamos... Sabíamos del lío, pero no de este entramado de censura, de expulsión, de falta de colaboración. De haber quedado solo en el medio. La verdad que no lo sabía. Bueno, estoy a tu disposición, Mauricio. Estamos acá todos a tu disposición. Muchas gracias, eh. Muy amable. ¿Cortó? Ah, corto. Igual. Y que sigue tuiteando, Real. Sí, sigue poniendo cosas y se está justificando diciendo que él se refería al entorno en el que está metida Morena Real, no a los cordobeses en general. Este es el que puso primero y este es solo aclarar. Cuando hablo de los cordobeses lo hago del entorno de mi hija. Ah, ah. Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena. Integrantes de una red delictiva muy poderosa y peligrosa que está detrás de esta extorsión. Todo lo demás era un padre angustiado, disculpas. Ahora va cambiando. Ahí se dirige, se refiere, dice que se refiere a la familia. Es que le están, él debe estar leyendo los mensajes que le está mandando la gente, la gente normal, los cordobeses ofendidos y creo que no tenía otra que salir a pedir. De igual manera también se mete en un terreno complicado porque ahí está la justicia de por medio. Así es. Está actuando la justicia. Pero él puede opinar. Está bien, sí, de todas maneras me parece que es medio fuerte. Pero en el audio él dice todos los delincuentes. Claro, hay que ver si el audio... Esa provincia de... Hay que ver si el audio está editado, ¿no? De todas maneras, ponelo el audio. A ver si tiene relación, como dice Jorge, que es... A ver. ¿Rosito? No, ¿qué es esto? No, poneme... No, ese es el de Mauricio. Sí, poneme el audio. Poneme el audio de Jorge Real, el de la polémica. El de Morena. El de Morena. A ver si él habla de los cordobeses en general o si se refiere a la familia. A ver, ponelo, ponelo. Yo la verdad no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. Todas las que pudiste. No estudiaste, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda. Con esa gente de mierda. Todos ladrones, delincuentes, negros. Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer... Porque sé que me vas a traicionar. Sé que me vas a traicionar. Estás así. Porque vos por guita así lo vas a hacer. Me harté de todo. Voy para allá ya. Voy para allá ya. Ahí está. Me parece que cuando él dice esta provincia de mierda... Nos mete a todos en la misma... Ya no es la familia. No, no, no. Un poquito más abarcativo el concepto. Un poco más abarcativo. Bueno. Bueno, pero está tuiteando Rial seguramente recibiendo... ¿Qué sé? La viandada de... Acá están enfermos. Yo tengo acá todo el mundo enojado, enojado. Yo sostengo. Me parece que Rial no está bien. No, no, no está en su sano juicio. Me parece que no está bien. No, no. Que debiera, no sé, tratarse. Me parece que está atravesando una crisis familiar que no la puede manejar. Yo coincido con Mauricio que estas actitudes de Jorge Rial son... Tenemos ejemplos para pensar y para... ¿Cuántas BD, chicas del ambiente, hombres también, que... Puestos en un pedestal por Jorge Rial y de la noche a la mañana denigrados y defenestrados con palabras tremendas? Y es como que él es inimputable. Y ahí coincido con Mauricio cuando él dice Jorge Rial es inimputable porque él dice lo que quiere. Y después se pide disculpas y sigue ahí con su programa. Lo echó el amigo de toda su vida. ¿No lo echó en cámara, Aventura? Sí. Sí, no sé, bueno. Lo echó por el tema del embarazo de la piba de Córdoba. Bueno, vamos a ver qué sigue tuiteando, a ver cómo sigue esta historia. La verdad que es terrible. Yo no sabía lo de este chico que había terminado así, que era así. Me parece muy grave. Debieran dar alguna explicación las autoridades de Canal 10 de aquel momento. Porque me parece que es una cuestión muy grave lo que dice. Yo la verdad que no lo sabía. No sabía que había llegado a ese nivel de que un chico quedó marginado. No, yo sí sabía que habían dejado de hacer el programa, pero no que había llegado a este nivel de profundidad como él contó hoy. Que me sorprende muchísimo de que se le han cerrado las puertas así en todos lados de la noche a la mañana. Tanto así, la verdad que... Ahora se le van a abrir. Sí, amor. Ahora se le van a abrir. Pero viste que lo amenazó en una parte. No vas a laburar en ningún lado. En ningún lado. Un chico sumamente respetuoso. Muy respetuoso. Yo no lo conozco. Y, Alberto, hasta las 12 tenemos para recibir, digamos, la comunicación del INADI, ¿no? Ah, sí, sí. Tenemos nosotros hasta las 12 acá. Hasta las 12. Capaz que la sacan. Bueno. Hasta tarde.